Televisa presenta La conquista se perdió por la costumbre Nuestra ilusión se confundió con la rutina Mas también sé que en el amor hay muchas puertas de salida Busquemos juntos otro punto de partida Es otra mi inquietud Es la otra, no eres tú No puedo más Es otro amor que mueve todos mis sentidos Es otra piedra que acelera mis latidos Es otra mi inquietud Es la otra, no eres tú Que a nuestro amor le falta algo Una palabra Algún detalle, una caricia, una esperanza Para seguir y recrear nuestro destino Yo sé que la ternura Muchas gracias Gracias.